Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy os traigo un tutorial buenísimo. Mirad lo que tengo aquí puesto. Mirad qué broche más mono. No me digáis que no queda cookie. Está buenísimo. A mí me encantan. No sé bien bien cómo llamarlo, si muñequita de pompón, o bueno, luego a medida que vaya haciendo el tutorial se me irá ocurriendo algo para poner en el título, porque bien bien no sabría cómo ponerle nombre. Pero mirad qué cosa más mono. Yo lo he hecho de broche. Me he hecho uno de llavero. Me he hecho uno para colgar. Luego lo podéis utilizar para el árbol de Navidad o para decorar la casa. Con vosotros mejor os vaya. Yo os la enseño y luego vosotros decidís dónde la vais a colocar. Así que nada, vamos a comenzar. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Necesitaremos cola de ratón del color que prefiráis. Luego, o pintura acrílica o pintaguñas, esmaltes, que yo lo voy a utilizar en rojo, blanco y negro. Luego, esto se utiliza para hacer manicuras, para hacer los diseños. Si no tenéis este tipo de material podéis utilizar un palillo. Luego yo también voy a utilizar este pincel, que también se utiliza para la manicura, que es súper, súper finito, que es para hacer los detallitos de los dibujitos y todo eso. Y también lo voy a utilizar porque ya que vamos a hacer los ojitos y cositas muy chiquititas, pues bueno, si no tenéis, ya os digo, lo podéis hacer todo con un palillo. Luego, un lápiz, un trocito de fieltro, que yo en este caso lo voy a utilizar, lo voy a hacer de color gris, una bolita, es de estas de madera. Estas creo que me miden 20 milímetros, que no son de, bueno, esta es un tamaño que está bien, no es de las pequeñitas, pero tampoco es de las grandes. Luego, una anilla. Esto lo he utilizado para hacer una plantilla, que tenemos que hacer un corazón con el filtro. Yo ya me he hecho una plantilla y así ya tengo la muestra. Luego vamos a utilizar dos bolitas o, bueno, yo he utilizado esta para hacer los zapatitos, ¿vale? Podéis utilizar bolitas o palitos, lo que más os guste. Luego, para la decoración, como veis por aquí, tengo unos pompones, una flor, porque exactamente no sé cómo lo voy a poner, ¿vale? Entonces yo tenía estas cositas y, bueno, voy a intentar aprovecharlas. Luego una tijera, unos alicates, la pistola de silicona que la tengo por aquí calentándose, un poquito de tul, que yo también en este caso lo voy a hacer de color fucsia, y luego hilo bastante gordito, ¿vale? Porque vamos a sujetar lo que es el tul y con el pompón y que sea bastante grueso. Y luego un alfiler que tenga la cabecita, que nos pase el hilo. Pues creo que no se me olvida nada, ¡vamos a comenzar! Lo primero que vamos a hacer es pintarle lo que es el ojo, ¿vale? Que es la parte negra, para que se nos vaya secando y lo iremos haciendo por partes, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es coger con la parte pequeñita, vamos a hacerle dos puntitos, que serán los ojos. Voy a coger esta parte de aquí y vamos a hacerle los ojitos. Ya os digo, si no tenéis este punzón, podéis utilizar un palillo que también va súper bien. Vamos a hacer los dos ojitos y así le damos tiempo a que se vaya secando. Aquí ya tengo los dos puntitos, todavía no está seco, pero vamos a hacerle las pestañas. Así vamos a ir aprovechando, cogeremos el pincelito o el palillo, me lo voy a poner por aquí, y le vamos a hacer las pestañas, que haremos finita, una por aquí. Si no tenéis pincel así finito, y también lo podéis hacer con returador semipermanente, ¿vale? Que no me he acordado de deciroslo, que también tenéis otra opción. A ver, aquí que me salgo de la cámara, y haremos un palito por aquí y otro por aquí, ¿veis? Bien finito, que son las pestañas. Voy a mojar el pincel, porque ésta se seca enseguida. Y ahora voy a hacer la parte de abajo, que es ahí. Uno por aquí, y otro por aquí. Bien finito, ¿no? Vamos a hacerle también la nariz, que la vamos a hacer muy pequeñita. Un semicírculo, así, súper chiquitina. Y ahora, con el rojo, que voy a limpiar un poquito el pincel. Con el rojo, porque el blanco lo haremos al final, cuando ya esté todo sequito, vamos a hacer, mira, vamos a coger el punzón, mejor. Y vamos a hacer un corazoncito, que sería una rayita por aquí, y la otra por aquí, mirad, mirad qué mono, qué bonito queda. Aquí se me ha manchado un poquito de negro, como veis, pero bueno, luego cuando se seque le vuelvo a dar otra pasada, y así. Y luego le hacemos las cositas en blanco. Lo vamos a dejar que se seque. Lo que vamos a hacer, mientras que se va secando, vamos a hacer lo que es el pompón. Yo ya os digo, he cortado dos trocitos de haciendo una redondita, con una tacita, y me hace siete centímetros. Lo podéis hacer, si estos muñequitas de pompón los queréis hacer más grande, para el árbol, o... Bueno, ya habéis visto que yo os he dado tres ideas, pero seguro que se os ocurre alguna más, porque la podéis hacer tanto de grande como queráis. Vamos a coger tiras, que yo he cortado, pues más o menos unas tiras, no las he cortado por igual, porque como luego lo vamos a recortar, pues no hace falta. Lo que he hecho es que he abierto de aquí uno de los extremos, porque así es mucho más fácil de pasar lo que es el tul. Así que nada, simplemente vamos a dar vueltas, y cuanto más pongáis, más pomposo os quedará. Ya lo tengo, y ahora lo que vamos a hacer es... Ups, que se me va. Hacerlo por la mitad. Vamos a cortarlo. Esto cuesta un pelín. Serán las tijeras. Ya lo tengo, me ha costado un poquito, pero yo creo que son las tijeras que no cortan muy bien. Vamos a cortar un trocito de hilo o de cuerda, que no sea ni muy gorda ni muy fina, pero que sea bien resistente. Y vamos a pasarlo por entre medio del cartón, y le haremos un par de nudos, que esté bastante sujeto, para que luego no se nos desmonte el pompón. Aquí ya lo tengo, y ahora simplemente le vamos a dar un poquito de forma, que hay trocitos más grandes que otro, pero bueno, en sí el pompón, lo bonito es que, sobre todo esto es así de tul, que quede uno más grande que el otro. Bueno, no vamos a cortar la cuerda, voy a cortar este poquito, no vamos a cortar la cuerda, porque por aquí pasaremos la bolita de madera, que es la bolita que hace de cabeza. Y volvemos otra vez con la cabecita. ¿Veis? Ya está, se quita. Y ahora lo que vamos a hacer es, los puntitos que van en el ojo. Vamos a hacer, lo voy a poner por aquí, vamos a hacer, uno arriba pequeñito, y uno abajo un poquito más grande. Mirad, así. Y en el otro igual. Uno más pequeñito, y otro más grande. Mirad qué mono. Y ahora voy a repasar un poquito la boca otra vez, porque me ha quedado aquí un poquito de negro. Lo voy a repasar. Y la dejamos. Para hacerle el gorrito, yo lo que he hecho ha sido coger un patrón. He cogido un trocito de fieltro, lo he repasado, y he medido lo que es la cabeza. Este me mide 6 centímetros. ¿Vale? Aproximadamente. Entonces, ¿qué he hecho? Le he hecho un corazón, y esto nos servirá de molde para hacer lo que son los gorritos de nuestras muñequitas. Así que lo voy a colocar, y simplemente con la tijera, no lo voy ni a repasar. Simplemente con la tijera, lo voy a recortar. Aquí ya tenemos el gorrito de nuestra hada, nuestro elfo, no sé bien bien cómo decirlo, nuestras muñequitas, no lo sé. Pero bueno, esto es el gorrito. Lo vamos a dejar en un lado, y vamos a coger un poquito de cola de ratón. Si no tenéis cola de ratón, podéis utilizar otra cosa. Yo lo voy a hacer en gris. Vamos a coger un trocito, no muy grande. Voy a cortar un trocito por aquí. Más vale que sobre, que no que falten. Voy a cortar lo que se ha cortado muy mal. Así. Estas tijeras, me parece a mí que ya les voy a dar el retiro, porque no me corta nada bien. Vamos a coger las dos bolitas que hayamos escogido, alargadas, redondas, cuadradas, las que tengáis. Yo las voy a hacer de color rosa. Y lo vamos a pasar, a ver si puedo, y me deja, porque esa tiene el agujerito muy chiquitín. Lo que voy a hacer es ayudarme de la aguja que hemos cogido. A ver, por aquí, a ver si puedo. Ahora. Perfecto. Y ahora vamos a hacerle un nudito. Le haremos un nudito bien fuerte y lo vamos a cortar. Perfecto. Y ahora voy a poner la otra bolita. A ver si me pasa, porque lo que tiene la cola de ratón es que se dobla. Y, ah, mira, este me ha pasado súper bien. Perfecto. Ahora voy a coger el pompón para medir lo larga que quiero las piernas. Esa es la parte de arriba que hemos dejado aquí el hilo. Y más o menos lo voy a medir. A ver. Voy a hacer una cosita así. A ver. Más o menos, no que no me queden ni muy largas ni muy cortas. Por aquí, más o menos. Voy a subir esto así. Y le vamos a hacer otro nudito. y también lo cortamos. Apretamos bien y lo cortamos. Ya tenemos las piernecitas y lo vamos a pegar aquí, aquí abajo. Vamos a poner un poquito de silicona. y ahora pegaremos lo que son las piernecitas. Hacemos así y lo vamos a apretar súper, 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 súper bien. Apretamos un poquito para que se sujeten bien. Así. Y listo. Ya lo tenemos pegadas. Mirad qué monas. Ya lo tenemos pegadita. Ahora vamos a ver si se ha secado ya la cabecita de los ojitos y lo vamos a colocar aquí, en su vestidito. Ahora cogeremos lo que es el corazoncito que nos servirá de gorrito. Le vamos a pegar a la parte de aquí un poquito de silicona para podérselo pegar a la cabecita. Primero haremos un puntito con la silicona y la vamos a pegar. apretaremos y así no se nos moverá. Voy a quitar esto y esto nos tiene que quedar así. Nos tiene que quedar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo un poquito por aquí. Vamos a pegarlo un poquito por este lado por este lado que no nos tape el ojito. Últimamente no sé lo que hago que me salgo de la pantalla. No sé yo. Ahí. y ahora el otro exactamente lo mismo. Lo vamos a pegar un poquito por este lado. Uy, no ha quedado así. Un poquito así. Le voy a quitar esto de aquí. Y también se lo vamos a pegar. mirad qué mona. Qué gorrito más mono. Lo vamos a apretar y si no os llega no os preocupéis. No hace falta que llegue. ¿Veis? Lo vamos a pegar un poquito porque luego por ahí vamos a pasar lo que es la cuerda. aquí y lo vamos a pegar por este lado y ahora este otro lo vamos a montar con este. Así que pondré un poquito de silicona aquí y vamos a sujetar un poquito. Aquí me ha quedado un pelín. Ay, mirad el dedo cómo lo tengo. Mirad. Mirad cómo lo tengo por culpa de un alambre que me clavé. Ya os lo enseñé en Instagram que os puse ahí la os expliqué y os enseñé cómo tenía el dedo que por cierto lo dejaré por aquí para por si os apetece seguirme en Instagram que allí pues bueno subo fotos vídeos y bueno un montón de cosas y también tengo una cuenta de TikTok que también lo dije pero bueno lo digo por si se me pasa que también también os lo dejaré por aquí que también tengo cuenta de TikTok y ahí subo vídeos de manicura de pedicura ahora menos porque ahora la gente pedicura no se hace mucho pero de manicura sí entonces bueno allí podéis ver mis diseños y cómo hago cómo hago las uñas así que si os apetece también me podéis seguir pues a ver lo que vamos a hacer ahora que ya lo tenemos así vamos a pasar lo que es el hilo por la bolita y como a mí seguramente me va a costar muchísimo lo que voy a hacer es coger la aguja lo voy a coger y lo voy a pasar con la aguja que me va a ser mucho más fácil a ver si puedo vamos a chupar un poquito el hilo a ver si pasa porque cuando dice que no no sé yo no sé yo ahora ahora perfecto y ahora sí me va a ser mucho más fácil ¿veis? pasarlo por aquí perfecto ahora sí es mucho 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 más fácil ahora lo que vamos a hacer es pegar la cabecita aquí al pompón abriremos un poquito y le vamos a poner un poquito de silicona una bolita bajaremos con la cuerda la cabecita la vamos a sujetar un poquito y ahora continuaremos haciendo el gorrito mirad que cuqui bueno a mí me han encantado están súper bonas ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a acabar de arreglar el gorrito que lo vamos a pegar con silicona lo iremos colocando una tirita finita y lo vamos a ir pegando apretaremos y perfecto y esto nos servirá pues para ponerlo de llavero para para hacerlo para ponerlo en el árbol lo podéis poner en un montón de sitios aquí voy a poner un poquito más de silicona acá que se me ha abierto donde veáis que necesita un poquito de silicona pues le vais le vais poniendo lo vamos a apretar un poquito así y perfecto y ahora como yo no quiero que me quede el gorrito así de pico lo que vamos a hacer es ir bajándolo un poquito que se nos quede un poquito arrugado así y esto ya va a ser un poquito a gustos de cada uno ¿vale? lo podemos poner más grande más pequeño yo lo voy a hacer así lo voy a dejar así ¿vale? lo que es la cuerdecita la voy a bajar un poquito más pero voy a dejar así arrugadito y lo voy a pegar de aquí ¿vale? eso también va a ser ya os digo a gustos de cada uno lo que más os guste yo lo voy a pegar aquí lo voy a aguantar un ratito y yo lo voy a dejar así pero lo podéis hacer ya os digo como más os guste lo vais probando y como mejor como mejor os vaya bueno aquí ya la tenemos ya la vamos un poquito a decorarla ¿vale? como más o menos os guste yo os había enseñado los materiales que yo me he puesto que no sabía bien bien cómo hacerlo no sé si ponerle aquí un pompón pero esto es cuestión de ir probando de a ver cómo os gusta más mirad a mí este así me ha encantado así que creo que se lo voy a poner aquí en un ladito porque me ha encantado esta flor así que le voy a poner bastante silicona para que no se me despegue y se lo vamos a poner aquí a un ladito vamos a engancharlo un poquito y mirad qué mona le voy a ups que tengo aquí silicona lo que voy a hacer es cortar un poquito de aquí porque no se le ve la carita y quiero que se le vea más la carita así que cuando veáis que os pasa lo mismo que a mí pues cortáis y no pasa absolutamente nada y así se ve más la carita lo podéis cortar más al filito y así se ve más la carita le podéis hacer pequitas y ahora os voy a enseñar algún modelo más que he hecho pero esta la voy a hacer sin pequitas pero le podéis hacer unas pequitas por aquí lo que más os guste ya os digo que esto va un poquito a gusto de cada uno y no sé si colocarle aquí un pompón aquí ponerle los pompones no sé qué hacerle o dejarlo sin nada que también me gusta bueno ahora miraré según como vea o lo pongo o no lo pongo vamos a colocarle la anillita vale una anillita y lo vamos a poner entre medio del hilo cogeremos un hilo vamos a colocar la anilla por aquí y le vamos a hacer un nudo bien apretado para que no se nos salga lo vamos a colocar por la parte que se abre lo voy a poner arriba lo que es la anilla para luego si lo quiero colocar de llavero o no lo vamos a apretar así bien fuerte y vamos a hacerlo doble perfecto y lo vamos a cortar y le vamos a poner un poquito de silicona un pelín porque así nos aseguramos de que no se nos deshaga el nudo perfecto y mirad aquí tenemos la anillita colocada aquí que la podemos hacer tanto de collar aquí os enseño las que he hecho esta es la que yo llevaba de broche le he puesto aquí un poquito de fieltro y luego le he puesto el broche y aquí mirad que cosa más mona esta la he hecho de llavero mirad que mona de llavero que queda súper cuqui y luego he hecho esta en verde que tengo un jersey verde así verde botella y me la voy a hacer de colgante mirad que cosa más mona ¿qué os ha parecido estas monicas? ¿a qué son buenísimas? pues ya sabéis hacerlas que quedan súper monas la podéis utilizar para un montón de cosas os animo a que la hagáis y si os ha gustado que me regaléis un like y os invito a que os suscribáis a mi canal para no perderos ninguno de mis tutoriales activar la campanita así cada vez que yo subo un vídeo os llegará una notificación y siempre estaréis al día de todos los vídeos que yo haga muchísimas gracias a todo el mundo que me escribe que me escribe por aquí que me escribe en Instagram la verdad que estoy súper contenta tenemos como por Instagram tenemos como más contacto podemos hablar un poquito más y la verdad que estoy súper contenta así que si me queréis seguir ya lo sabéis lo voy a dejar por aquí para que me sigáis en Instagram y en TikTok que tengo una cuenta de TikTok donde voy subiendo diseños de uñas y bueno cómo las hago cómo hago los dibujos así que si os apetece ya lo sabéis me podéis seguir y ya aprovecho para felicitaros las navidades ya que la semana que viene no voy a poder subir ninguno me va a ser imposible tengo la agenda llenísima así que no voy a poder subir ninguno hasta dentro de la semana que viene no la otra entonces os voy a desear que tengáis unas bonitas navidades que lo paséis lo mejor que podáis que os cuidéis muchísimo y solo deciros que muchísimas gracias por estar a mi lado y os veo muy prontito muy prontito aquí en mi canal ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!